mihoyo.com ha sido comprometido o sea que ir a mihoyo.com ahora no es seguro a ver gente por una parte por una parte hackean a cualquiera día de hoy el más listo le hackean pero también te digo que mihoyo o sea o lloverse con el dinero que tienen tío y los agujeros que tienen en la seguridad es increíble o sea es increíble la cantidad de problemas que hemos tenido con o lloverse y la seguridad no tiene sentido tío no tiene sentido son el objetivo de peña que se dedica a esto que se yo habrá perdido el pit y un hacker o algo no lo sé gente no lo sé sinceramente solo digo que 80.000 veces han tenido problemas han tenido problemas 100.000 millones de veces con las betas y el data mining y las filtraciones con sus propios trabajadores que filtran cosas han tenido problemas varias veces con hackers pero muchos problemas muchos problemas cuando robaron tropecientos mil millones de cuentas de Genshin que tuvieron que cambiar la política de su de 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 o lloverse para limpiarse las manos en su día cuando publicaron en Reddit y en páginas las cuentas de todo el mundo y nos aconsejaron a todos cambiar la contraseña ¿os acordáis? al principio de Genshin fue esto y y todo eso era culpa de Ollover se les habían hackeado a ellos a ellos pero ellos cambiaron las normas el EULA los TOS ¿eh? y cambiaron y tú aceptabas que si tu cuenta se veía comprometida ellos no se hacían responsables ¿eh? unos grandes vamos que si nos hackean y pierdes tu cuenta que te follen dicho de otra forma ¿vale? poco se lió en aquel entonces por eso yo siempre lo recuerdo porque la gente no se acuerda o se olvida ¿no? luego soy yo el malo soy yo el el hater ¿no? soy yo el que hace salseos ¿no? pero bien que escurrieron el bulto los de Olloverse entrando al juego y poniéndote que tenías que aceptar unos nuevos términos de servicio y esos términos pues básicamente hacían que si tú eras hackeado que ellos se limpiaban las manos básicamente para que no los pudieras demandar por su fallo en seguridad porque era suyo y por haber perdido tu cuenta de un juego donde probablemente mucha gente había invertido dinero ¿vale? y eso estuvo muy pero que muy pero que muy feo yo en concreto me acuerdo con especial importancia porque mi cuenta o sea la cuenta de mi mujer fue una de las que robaron y mi mujer no gastó mucho dinero pero sus 200 euros se gastó en la cuenta ¿vale? cuenta que nunca recuperó por cierto si te hackean es tu culpa a ver que sí que es cierto hay gente que le hackean a él o sea si a mí me hackean a mí y compromete la seguridad de mi PC de mi cuenta de mi contraseña de mi email pues te jodes y bailas ¿vale? te han hackeado a ti tonto pues ya está el problema es que el fallo fue en su seguridad le robaron la base de datos correcto ahora cuando vas a mi joyo te viene google y te dice che boludo te van a robar sí, sí bueno pues yo que sé no sé que lo arreglen no sé es que tampoco cuando entramos en temas hackeos y tal tampoco tengo mucho que aportar ¿sabes? o sea no que gris os diga tío yo sé que han hackeado un montón de empresas súper importantes no es como que mi joyo se salve solo digo que o lloverse en general ha tenido mil dramas con este tema con su seguridad en general ¿sabes? tanto la seguridad de su cuenta y de la de sus jugadores y de acceso a sus servidores y a sus páginas web como las veces que han comprometido su base de datos ahora el servidor y los registros DNS luego todas las filtraciones y de data mining y su puta madre tío o sea como una empresa tan grande con tanto dinero no invierte más en seguridad ¿no? no sé mi joyo está comprometido mi joyo no es un lugar seguro en un mundo conspiranoico os imagináis que ellos mismos se han hackeado simplemente para que se hable de la empresa antes de Fontaine como no como no hay nada de que hablar ¿no? no hay nada de que hablar ellos mismos se han hackeado como estrategia de marketing ¿te imaginas? me lo creería yo también la verdad yo también me lo creería porque a veces me parece tan tan sumamente improbable que tantas veces le roben el contenido y las filtraciones y las cosas que siempre acabo pensando que son ellos mismos giro del guión gente que se yo podría ser ¿no? podría ser es que no lo sé gente no lo sé a ver gente aquí queda claro ya lo raro es que lo tengas que decir 80 veces mijoyo.com obviamente no es hoyoverse es mijoyo.com y todo lo que sea mijoyo.com barra pepenavarro24 ¿sabes? o sea todo lo que sea mijoyo.com barra algo todo dominio con una base de mijoyo.com es la que está afectada obviamente tú te puedes ir a oyolap a oyoverse ¿sabes? y no pasará nada ¿vale? ya putu pero te clava esa foto que pone oyoverse y te baitea ah pues sí bien pensado es que yo no caigo en estas cosas perdón falta de empatía o de análisis mejor dicho sí que es cierto sí con la foto esta de oyoverse la gente se puede hacer un malentendido sí que es cierto hay que prevenir entrar a mijoyo gente parar con los chistes ya eh por favor tío tres años en la misma comunidad haciendo los mismos chistes de mierda tío tres putos años tío es increíble tres años haciendo chistes de mijoyo tío es que no puede ser chistes de mierda todo chistes chistes quiere se no